Los canales comunitarios de televisión Los productores independientes Los reporteros ciudadanos Y www.mioriente.com Presentan el resumen informativo del Oriente Antioqueño Bienvenidos al resumen informativo del Oriente Antioqueño Iniciamos esta emisión agradeciendo a todas las personas que hicieron parte de la visita del gobernador de Antioquia a las instalaciones de Mi Oriente Próximamente estaremos invitando más personajes que tengan que ver con nuestra región Yo soy Alejandra Ríos, estos son los titulares, bienvenidos Por abuso sexual, 7 personas fueron capturadas en el Oriente Antioqueño A dos meses se amplía el contrato de bienestar familiar con Caperucita Río Negro contará con empresas públicas Sonzón tiene alcaldesa infantil Un guarceño ganó el Giro Valle de Aosta Comunidad recupera la quebrada La Mosca Alerta roja en el Oriente Antioqueño por el fenómeno del niño Por presunto abuso sexual a menores de edad fueron capturadas 7 personas en diferentes municipios del Oriente Antioqueño Mi Oriente presenta esta nota En Antioquia las autoridades reportaron la captura de 22 hombres Entre ellos 7 en el Oriente Antioqueño por los delitos de abuso sexual En Marinilla se capturó un comerciante de 60 años El hombre pagaba entre 300 mil y 600 mil pesos A niñas y adolescentes vírgenes de instituciones educativas Para tener relaciones sexuales Y valiéndose de su poder económico Les ofrecía dinero y regalos La policía de Antioquia bajo la dirección de mi coronel Chavarro Y con el grupo de infancia y adolescencia Hicieron en los últimos días la captura de 22 abusadores Contra niños, niñas y adolescentes Estos delitos se realizaron en las subregiones de Oriente Asimismo, en las cejas se capturó a 5 hombres Entre los que se encuentra un docente de 44 años Según la policía, aprovechaba su cercanía con las estudiantes Para realizar tocamientos en los salones de clase Las víctimas tienen entre 12 y 13 años Por otra parte, en Río Negro Las autoridades reportaron la captura de un hombre de 73 años Y la aprehensión de un adolescente de 16 Por presuntos malos manejos administrativos ICBF no prorrogaría contrato con el hogar Caperucita Que atiende a niños de 17 municipios Que pertenecen al programa de Cero a Siempre Después de varias reuniones Se acordó extender el contrato por dos meses El anuncio se hizo luego de que un comité extraordinario Conformado por una delegación de alcaldes del Oriente Directivas Nacionales de Contratación del ICBF Se reuniera para analizar, evaluar y decidir El futuro del funcionamiento del programa De Cero a Siempre en el Oriente Antioqueño Para que sean ellos, no Caperucita Sean ellos quienes manejen la primera infancia O sea, todo el programa que ha venido atendiendo Caperucita Los alcaldes necesitan más o menos un mes Para analizar la situación y ver Bajo qué condiciones reciben el programa Esta prórroga permite que el operador Caperucita Continúe con la atención a los más de 5.000 menores Y no se suspenda el servicio Como la comunidad lo estuvo contemplando Que nos apoye, que apoye a Caperucita Porque pues el bienestar de la niñez Está ya con ellos Sobre las presuntas irregularidades administrativas Beatriz Vallejo Directora del Hogar Caperucita Se defiende Es cierto, Caperucita tiene deudas Tiene deudas, pero no son deudas por malos manejos Tiene deudas Porque la canasta que da el ICBF Para el manejo de la estrategia de Cero a Siempre No es suficiente para esto Nosotros no tenemos la culpa De que tengamos que cumplir Una cantidad de requisitos que ellos nos desiguen Para la buena atención Y luego nos castiguen Porque se gastó más del dinero Que se tenía que gastar Invertido en los mismos niños Una iniciativa comunitaria Busca recuperar la Quebrada de la Mosca Un importante afluente Que nace en el municipio de Guarne Y termina en el municipio de Río Negro Contacto medios Contando lo que acontece En el medio ambiente de nuestra región Estamos ahora en la convocatoria Para socializar el proyecto De ordenamiento ambiental De la Quebrada de la Mosca Un proyecto que les interesa A dos municipios Al municipio de Guarne Donde nace Y al municipio de Río Negro Donde finalmente desemboca Con el objetivo de conocer El proyecto de recuperación De la Quebrada de la Mosca Este mes El grupo de voluntariado de Guarne Se reunió con el Club Rotario de Río Negro Organización que planea Recuperar cerca del 50% De la afluente Para lo que se espera Contar con la participación De la comunidad Inicialmente El Consejo Municipal de Voluntariado Peñaba a iniciar con sus actividades En base a la política pública En donde se vincula directamente Con el rescate Y la intervención De la quebrada de la mosca El Club Rotario Con la Universidad Católica del Oriente Tiene un proyecto De saneamiento Para todos los 9 kilómetros O la distancia Que nosotros tengamos En la quebrada de la mosca Para intervenirla Y poderla recuperar La mosca Tiene una extensión Aproximada De 20 kilómetros Y según un diagnóstico Realizado por la Universidad Católica de Oriente Sus aguas presentan Un estado aceptable Aunque están contaminadas Según funcionarios De la universidad El problema radica En que los insectos De estas aguas Ya traen riesgos biológicos Además Muchas zonas No tienen bosques Y hay una pérdida De la diversidad Nosotros hemos intervenido En la quebrada de la mosca Desde el puente Donde empieza Tinto Oriente Pasando por Detrás Corpaul Y terminando En Sura A la puesta por el cuidado De la fluente También entra El municipio Oriana Randes Gerente de Servicios Públicos De Guarne Anunció que la empresa Construirá En el último trimestre Del 2014 Unos colectores En la zona urbana Entre la calle 52 Y el barrio Alcores Todo esto Con el objetivo De continuar Con el saneamiento De las aguas residuales La idea es que la quebrada Vuelva a ser La que solía ser Mis abuelos Me cuentan Que mucha gente Venía a bañarse Que incluso Utilizaban eso Para pescar No había ninguna Clase de contaminación Pero ahí tenemos Un riesgo altísimo Que todos reconocemos De que nosotros Como municipio Acá en el casco urbano Estamos contaminando A esa agua Se espera que en los próximos meses Se realicen dos etapas De análisis La primera Que permita conocer El estado del afluente En el sector del municipio La segunda Formar para cuidar Y así todos entiendan El compromiso Con el cuidado De la quebrada El Consejo Municipal De Río Negro Aprobó la creación De empresas públicas De Río Negro Acuario Televisión Estuvo presente En esta importante decisión El Consejo Municipal De Río Negro Aprobó la creación De las empresas públicas De Río Negro Esto generó polémica E inquietudes Entre varios concejales Pues algunos Ven con ojos positivos La ejecución De este proyecto Y otros Aún se hacen preguntas Sobre cómo operará Esta empresa En el municipio Si vamos a crear La empresa de servicios públicos No solo en acueductos En aseo En energía Y en otras cosas Porque lo necesita Río Negro Todos esos recursos Queremos que entren A nuestro municipio Y se reviertan En las comunidades De nuestro municipio No vamos a esperar Aquí más gente Que sigan llevándose En los recursos De nuestro municipio Para otros países O otras ciudades Yo quiero que quede claro Que la intención Es muy buena La intención De pensar En un A proyectar A una empresa Como Empresas Públicas De Medellín Lo que genera Empresas Públicas De Medellín Es muy bueno Pero lo otro Es cómo se hace El tiempo Que tenemos Para aprobar Este proyecto El tema jurídico Que queda incierto El tema De las tarifas El tema De los estudios Los temas técnicos Son muchas preguntas Que quedan en el tintero Y bueno Esperemos Ojalá que Por bien de todos Los rionegreros Por bien de los acueductos Que son los que van a capitalizar Parte van a capitalizar La empresa nueva De servicios públicos Pues se pueda tener claridad Y todos salgamos beneficios Eso es lo más importante Aquí estamos pensando En Río Negro Precisamente Uno de los representantes Del acueducto De San Antonio Manifestó que este Será un proyecto importante Para el municipio Y la región Pero que no dejan De sentir preocupación Sobre lo que pasará Con ellos Y quién va a ser El absorbido Y quién va a ser El que lo absorba Eso ahí Hay una confusión rara No creo que sea De mala fe Pero sí me parece Que falta de precisión Y justicia Con las comunidades Que han hecho Todo el esfuerzo Toda la vida Y que han reemplazado Al gobierno En su momento Porque las comunidades Han tenido Por su necesidad Que unirse Y hacer esfuerzos Para construir Estos acueductos Después de dos debates Fue aprobado Este proyecto Con 12 votos Positivos Cuatro negativos Y uno ausente Además Según lo indicó El presidente Del consejo Los acueductos Veredales Que en Río Negro Son siete No desaparecerán Y esto Sí que es una buena Noticia para la región El municipio De Sonsón Eligió alcalde Pero esta vez Es una niña alcaldesa Y su gabinete Está conformado Por niños Esta innovadora Propuesta Busca acercar A los más pequeños A la administración De este municipio Sonsón TV Con las buenas noticias De su localidad Este viernes Los niños y niñas Del municipio Se dieron cita En la plaza principal Con el fin De elegir Al alcalde infantil Que velará Porque se representen Sus derechos Y promueva Entre ellos El cumplimiento De sus deberes Tenemos la fortuna De que Sonsón Es el único municipio Que le da la participación A los niños En estos espacios A través de un alcalde infantil Y un gabinete infantil Conformado por Diez secretarios De despacho Porque queremos acercar A los niños A la alcaldía Y queremos acercar A los niños A lo público Y queremos que los niños Pues nos cuenten Nos expresen Que es lo que quieren Para que nosotros Como funcionarios Nos apoyemos En las actividades Que ellos pretenden Para ellos Con este programa Se busca promover Desde edades tempranas El ejercicio De la democracia Al igual que la inclusión En los diferentes procesos Que se adelantan En su beneficio Para que ellos Para que ellos Desde pequeños Aprendan A votar Y haya pues Como un impacto En ellos De tal forma Que cuando adultos Pues van a ejercer Este derecho De una mejor manera Se trata De que ellos No compren votos No vendan su voto Es como Encaminarlos Hacia una política Real De ejercicio Vuelvo y lo repito De una democracia Limpia y clara Fue un programa Que me gustó mucho Entonces me quise lanzar Por esta razón Yo me lancé Para Candidato Si ganaba Muy bueno Y si perdía También participé Es una experiencia Que se tiene que disfrutar Porque Nos enseñan Muchas cosas Los que se desempeñaron En cada una de las secretarías Por ejemplo Aprendieron mucho Lo compartieron Con sus compañeros Y Y el proceso A nivel personal Fue muy bueno Porque Ellos Empezaron Como a desenvolverse Mejor ante un público A adquirir También normas Como de comportamiento Entonces Ellos fueron Como adquiriendo Esa responsabilidad De portarse De manera seria En las reuniones Aún Conservando Pues su Su carácter De niños De esta forma Con 474 votos Fue electa Por voto popular La niña Helen Pulgarín De la institución educativa Rosa María En Aopavas Nuestra región No es ajena Al fenómeno Del niño Cornare Emite una alerta roja Pues varios municipios Están viendo afectados Por el cambio climático DM Más Producciones Presente En este resumen Cornare Advertió que los municipios De Río Negro Marinilla y La Ceja Están en alerta roja Con el fenómeno Del niño Según la corporación Ambiental Se tomarán medidas Para controlar El gasto de agua En el valle De San Nicolás Hemos reducido La entrega De concesiones Estamos priorizando Concesiones Para lo que es El consumo humano No se están autorizando Volúmenes superiores De los otorgados Y definitivamente Lo que son los riegos Concesiones nuevas Para proyectos Distintos A los que sea Consumo humano No se están autorizando En el oriente antioqueño Según Cornare La situación es delicada En sectores como Altos de Sabana En el municipio De Sonsona Hace 45 días No llueve Y ríos como este El río Negro Ha disminuido su caudal Si no empezar a buscar Alternativas Aquí algo que parecía Una cosa no lógica En el oriente antioqueño Sino en la costa Y es hacer reservorios Nos va a tocar Empezar a hacer reservorios Tenemos que aprovechar Cualquier agüita Que nos caiga Empezar a ahorrarla Y a conservarla El alto crecimiento Urbanístico de la región Y la llegada de empresas Agudizan los efectos Del fenómeno del niño Por el momento Se recomienda La activación De comités municipales De gestión de riesgo Y se implementarán Comparendos ambientales A quienes desperdicien El agua En el lavado de carros Y el riego de jardines El Retiro Se prepara Para dejar huella En la historia De este bello municipio 200 años De tradición Y de pujanza Son los motivos Para celebrar El Bicentenario Los eventos históricos De nuestros municipios Presentes En el resumen informativo Del oriente antioqueño Este año El municipio Del retiro Se prepara Para la celebración De los 200 años De historia Y tradición La modernización Y construcción De nuevos escenarios Públicos Han marcado El inicio De las celebraciones Desde el primer año Desde el primer año De gobierno Nos hemos preparado Para esta celebración ¿Cómo nos hemos preparado? Con el desarrollo De una serie De obras De equipamiento Colectivo Hemos modernizado Más del 70% De los parques Del municipio Del retiro Tenemos presupuesto Para financiar Más del 80% De las unidades Deportivas Rurales Es una apuesta En la cual nosotros Hemos querido Orientar a la comunidad En el sentido Que el Bicentenario No es precisamente Solo las festividades En el fin de semana De octubre Sino Son estos años Preparativos En los cuales Hemos modernizado El municipio Por medio De un acuerdo Presentado Al consejo municipal Cada año Se financiará La edición De un libro Que hable de historia Lo que invita A nuevas generaciones A empezar a escribir Sobre el municipio Hemos financiado La edición De tres libros De personas De acá Del municipio Del retiro Que desde hace ya Más de dos Tres años Hay una persona Que lleva más de doce años Escribiendo un libro Sobre historias De este municipio Y esta administración Va a financiar La edición De tres libros Para las futuras generaciones Desde hace dos años La administración municipal Se ha preparado Para que el próximo mes De octubre Se celebre En los doscientos años Del municipio Con diferentes actos Que resaltarán La historia De esta bella localidad El plan desarme Es una iniciativa Que busca recoger El mayor número De armamento Que se encuentre En manos De la población civil Del municipio De Argelia Nuestro corresponsal José Hilder Osorio De Argelia TV Nos informa En Argelia En Argelia se desarrolla Con éxito El plan desarme En este sentido Busca sacar de circulación El mayor número De armas Que se encuentran En manos De la población civil La estación de policía Del municipio de Argelia Desarrolla El plan desarme El cual consiste En motivar A la población urbana Y rural A través de reuniones En cuentos Con la policía Comunitaria Y campañas Aprovechando los medios Locales de comunicación A través de la coordinación De programas Metodológicos Y dirección Del plan desarme Ha sido posible Que entre los años 2013 Y en lo que ha corrido El 2014 Se hayan decomisado O entregado De manera voluntaria Un total de 40 armas De juego En su mayoría Hechizas O escopetas Y trabucos Así como el decomiso De algunos revólveres Cuyos casos Han sido reportados A la fiscalía Dicha campaña Pretende disminuir La posibilidad De accidentes caseros O muertes Por la utilización De armas de juego En su mayoría Utilizadas para la caza Igualmente contribuir A tener una mayor seguridad En el municipio Cuya tasa de homicidios En lo que va corrido El año Ha sido prácticamente Un solo caso Con el plan de desarme Se busca que De forma voluntaria Además del desarme físico Que se genere Un desarme de actitud Creando conciencia En torno A los efectos negativos Que tiene la violencia A fines de forjar Lazos de convivencia Y participación comunitaria En la población argelina Nos encontramos En este momento Con el patrullero Jaime Andrés Aguirre Coordinador Programas Metodológicos Y líder Plan de desarme De la estación De policía Del municipio de Argelia Él nos va a informar Acerca del plan de desarme Que se está desarrollando En el municipio El plan de desarme Es un programa A nivel nacional Desarrollado por la Policía Nacional de Colombia Acá en el departamento De policía Anteo que también está liderado El plan de desarme En el municipio de Argelia Específicamente hemos venido Adelantando esta campaña Donde las personas En general O sea Toda la comunidad En general Que tenga armas de fuego Bien sea hechizas Artesanales O de fabricación Industrial Pues se acercan A las instalaciones De policía Y entreguen Ese tipo de armas Desde el año 2013 Hasta la fecha Llevamos 36 armas de fuego Que han sido entregadas Hay algunas Que también han sido Pues abandonadas Por la presencia De las autoridades Entonces las personas O los labriegos Campesinos Las abandonan A lo cual nosotros Pues procedemos A hacer la respectiva Incautación En este momento ¿Qué investigaciones Se adelantan Frente a la captura O frente al decomiso De algunas de estas armas? Se han realizado Varias capturas Tres capturas Por porfe ilegal De arma de fuego Las cuales Hay dos personas En este momento Con libertad condicional Y hay una Que está con libertad En domiciliaria ¿Cierto? Esta persona Se tiene que estar presentando Frecuentemente Ante el juzgado penal Del circuito O juzgado penal Municipal De Sonsón Antioquia Que son los que Tienen la investigación A cargo Bajo la Bajo la misma instrucción De la fiscalía seccional De Sonsón ¿Qué recomendaciones Le haría usted A la población Frente a este plan De desarme Para que se una a él? Es que por favor Entreguen las armas De juego Que tengan En su poder Que no tengan permiso Ni de porte Ni de tenencia Nosotros aquí Internamente Llenamos Un formato De alta Incautación De arma Perdón De arma De entrega De arma De fuego De manera Voluntaria La cual no tiene Ninguna Repercursión De pronto De tipo penal Para la persona Que la entregue Entonces nosotros Estamos Incentivando Y motivando A que las personas Nos entreguen Estas armas De fuego Con el fin Con el fin De prevenir Lesiones U homicidios En nuestra Jurisdición Del municipio Este plan De desarme ¿Con qué tipos De armas Está relacionado? Solamente Con armas De fuego Que otro Tipo De armas En este caso El plan De desarme Va dirigido A armas De fuego Inclusive También Están incluidas Las de uso Privativo De las fuerzas Militares Fusiles Pistolas O ametralladoras El caso Es de que Todas las personas Se concienticen De que a raíz De la Entrada en vigencia La ley 1453 Del 2011 Que es la ley De seguridad Y convivencia Ciudadana Este delito Ya la pena Se aumentó Lo cual Empieza De nueve años Entonces Y eso se va Obviamente Pues agravando De acuerdo A unos A unos A unos criterios Que la La misma Normatividad Penal tiene Lo que es la ley 599 Del 2000 Que es el código Penal En Granada La empresa De servicios públicos Adelanta la reposición De acueducto Y alcantarillado En varios sectores De este municipio La empresa De servicios públicos De Granada Trabaja en el cambio De las redes De acueducto Y alcantarillado En algunos sectores Del casco urbano Del municipio Ya que Encontramos Pues Unas dificultades Que fue el rompimiento Pues ya De las tuberías Que están averiadas Precisamente Porque ya están Muy viejas Son tuberías Que están En cemento O que De un color Pues que ya O que ya no Ya no existen Sinceramente Entonces Estas Todas estas aguas residuales Se estaban Filtrando Sinceramente Por debajo De la tierra Y no estaban Llegando Pues a la A la planta De aguas residuales Los trabajos De recuperación De las redes Se realizan Actualmente En los sectores De San José San Pablo Y La Asunción Y se llevan a cabo A la par del mejoramiento De las vidas urbanas Que hace la administración Municipal Ustedes han visto Que se están Abriendo Demoliendo Pues las calles Entonces al demolerlas También se logra Cierto Como decimos Hacemos 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 también Hacemos también Esa actividad De cambiar Esa tubería Que está vieja Se cambia Por una tubería Nueva O sea también Ahí ya se va Recuperando Otra vez Redes nuevas Y también A veces también Con el problema Que tenemos De que Con las tuberías Para el agua potable Que están muy Pues como decimos Muy encimadas Entonces también Se hace el proceso De bajarlas un poco Para que Cuando se haga Alguna actividad No se rompa Pues tan fácil Porque Ahí lo podemos ver Cuando se instala Lo que es Las redes de gas Tenemos muchos problemas Porque como las redes Están tan encimadas Entonces muy fácil Se rompen Estos trabajos Se desarrollan Con los recursos Que provienen De los pagos Que hacen los granadinos Por los servicios De agua potable Acueducto Y alcantarillado Como también Invitar a la gente Pues muy bueno Que conozcan Que se den cuenta Que actividades Se hacen Que la empresa No solamente cobra Pues que Cobramos acueducto Alcantarillado Y que hace ¿Por qué se cobra? ¿Por qué? Para poder ir recuperando También todas estas redes Las cuales a veces No están conectadas Al sistema Y que también Recordemos Que si nosotros No recuperamos Pues estas redes Al dejar también De que estas aguas Se filtren por el suelo También puede ocasionar Derrumbes Deslizamientos Y pueden afectar También las viviendas Entonces también Da la importancia De que se pueda llevar Pues conectar Al colector O conectar A un manjol Además de prevenir Los riesgos De deslizamientos Estas labores Contribuyen Al cuidado del medio ambiente Ya que se evita Que las aguas negras Lleguen a las fuentes La Universidad Católica De Oriente Mujeres provenientes De veredas Del municipio de Río Negro Reciben nuevas oportunidades De capacitación Y generación De ingresos Vengo a recibir El grado De decoración De fiestas Este curso Me ha servido muchísimo Porque es un complemento A mi vida A mi proyecto de vida Que es el campo Yo amo el campo Amo vivir en el campo Entonces estos conocimientos Los he podido Agregar a mi vida Tengo mucha gratitud Con respecto A la corporación Empresarial Del Oriente Tioqueño Porque con su programa Opción de vida Nos ha mostrado Que es una opción De vida Adecuada Para aplicarla A nuestra vida En este momento Estoy certificándome En peinados infantiles Aunque ya he hecho Varios cursos Anteriormente La experiencia Es espectacular Debido a que Puedo compartir más Tenía una baja autoestima Entonces Ya puedo hablar En público Ya me comunico Más en sociedad Tengo varios grupos De gimnasia Estoy en manualidades Etcétera El solo hecho De cambiar De ambiente Ya es un progreso También Lo que aprendo Ya lo empleo También Con mis hijas Se los enseñé Y todas Generamos ingresos La estrategia Continuará Con otros incentivos De formación Para los habitantes Del territorio Aseguran la corporación Y sus empresas Afiliadas Se certifica una iniciativa Que tienen Las compañías Del oriente antioqueño Afiliadas a la corporación Empresarial Más específicamente Las compañías Naciones de Chocolate Griffith de Colombia Cristal Fundación Sura Arclad Groupsev Socoda Familia Pintuco Y obviamente Operado por la corporación Empresarial del oriente En una iniciativa De responsabilidad social La cual tratamos De llegar a ocho veredas Digamos Aledañas Al sector de Belén Y llevamos unos temas Fundamentales Un elemento De formación En todo el tema Personal Y de formación Del ser Y otro De artes y oficios Opción de vida Digamos que le genera No solamente a nosotros Como empresa Como esa gestión social Sino que también Genera a la comunidad Un cambio Una transformación En sus costumbres En sus opciones Para crecer Para fortalecerse Para tener comunidad Pero más allá De tener la comunidad Asentada Es que vean Otro panorama De las empresas Que nos estamos Asentando acá en el oriente Y seguimos recorriendo Los 23 municipios Del oriente Andioqueño Mi oriente Tuvo la oportunidad De hablar Con el alcalde De Abejorral John Jairo Manrique Quien nos cuenta Como avanza Este municipio Cornare Y la administración Municipal de Abejorral Trabajan de la mano Con el fin De mejorar La calidad de vida De los abejorraleños Se espera Que en los próximos días Se entreguen En el área rural 230 nuevos pozos sépticos A esto se sumarían Los 90 entregados El año anterior Bueno En Abejorral Estamos contentos Porque le estamos Trabajando fuerte Al saneamiento básico Hemos encontrado En Cornare Un gran aliado Y por eso Estamos ya Culminando un proyecto Donde 230 familias De Abejorral Campesinas Van a recibir Una solución De saneamiento básico A esas familias Se les construyó Un pozo séptico Son 230 Soluciones Que se están Ya culminando Y a esto Le sumamos 90 soluciones Del año pasado Entonces son En total Más de 300 Pozos sépticos Que estamos entregando En Abejorral Todo esto pensando En mejorar La calidad De las aguas Y obviamente En mejorar La calidad De vida De los abejorraleños Por otra parte El proyecto Huellas de Cornare Entregará En el municipio 150 estufas Eficientes Este proyecto Concientiza A la comunidad De reemplazar Los tradicionales Fogones de leña Estos requieren Mayor consumo De leña Y por ende Generan Una mayor emisión De contaminantes Atmosféricos Mientras que Los entregados Por Cornare Gastan Menos cantidad De leña También Con el tema De las estufas Eficientes Que son muy Solicitadas Por la comunidad El año pasado Se construyeron 100 estufas Eficientes Y en este momento Estamos ya a punto De entregar 150 más Un guarceño Se coronó Campeón De la segunda vuelta Más importante Del mundo Del ciclismo Bernardo Suaza Es el campeón Del giro Valle de Aosta Todos los orientales Nos sentimos Orgullosos De la nueva promesa Del ciclismo Como un héroe Fue recibido En el retiro El ciclista Bernardo Suaza Quien fue el campeón Del giro Valle de Aosta En Italia La competencia ciclística Tiene lugar en Italia Además en algunas zonas De Francia Y Suiza Convirtiéndose En una de las más Importantes del mundo En la categoría Sub-23 Suaza Espera ahora Tener un gran papel En la vuelta A Colombia No bueno Ha sido una carrera Bastante dura Donde Grandes rivales Pero Un gran equipo Que me apoyó Como el 472 Colombia Ellos se Desgastaban En cada etapa Para llevarme A los últimos kilómetros Mis compañeros Eso fue un Trabajo en equipo Muchas estrategias Mucho El profe Pensaba mucho Cada día Para mirar La estrategia De cada día Entonces Creo que Eso es lo que Nos ha llevado Hasta allá La unión en equipo Como una gran familia Creo que eso es lo que Se ha logrado Este triunfo El municipio Del retiro Se ha caracterizado Por tener Excelentes ciclistas Lo que ha hecho Que sean dignos Embajadores Guarseños Bueno Este triunfo Se lo dedico A todo mi equipo 472 Colombia Porque gracias a ellos Por llevarme allá Y no Todos Muchos mensajes Me enviaban Me dan mucha moral Cada día Todas las redes sociales No Me da mucha moral Eso cada día Que llegaba al hotel A mirar mensajes Que vamos Con toda Eso Me da mucha fuerza Una buena representación Tuvo el municipio De La Ceja En el Nacional Interligas de Natación Realizado en Palmira Valle Hoy felicitamos A Mauricio Andrés Rúa Quien obtuvo Nueve medallas En este importante torneo Mauricio Andrés Rúa Un joven cejeño Perteneciente a la Liga De Natación de Antioquia Obtuvo nueve medallas En el Nacional Interligas En la ciudad de Palmira Valle La experiencia fue muy buena Pero no fue tan fácil Llegar ahí Porque había mucha competitividad Pero al momento En que llegué Me sentí muy acogido Por todos Y desde hace mucho tiempo No se veía Una selección Antioquia tan unida Mauricio obtuvo Medalla de oro En la modalidad De 50 metros Mariposa En la categoría 14 años Con un tiempo inferior A los 28 segundos Nos conocimos más A nivel nacional Y sabemos que No somos los únicos Que estamos luchando Por hacer los mejores En Colombia Entonces eso Como que nos impulsa A hacer los mejores Cada día más La perseverancia El esfuerzo Y la disciplina Hacen que Mauricio Trabaje día a día Para hacer el mejor Y así traer logros Para su departamento Ahora Mauricio Se prepara Para la participación En los suramericanos De Ecuador Este joven cejeño Promesa del deporte Invita a los jóvenes Para que dediquen Más tiempo al deporte Que la natación Es muy buena Y que sigan el deporte Que es una muy buena Salida Para uno desestresarse Para seguir adelante Y para que No estén en malas cosas Hasta aquí Esta emisión Del resumen informativo Del oriente antioqueño Hoy queremos hacer Una invitación especial A los medios de comunicación Que aún no hacen parte De esta iniciativa Recuerden que nos pueden Escribir al correo Electrónico Noticias Arroba Mi Oriente Punto com Y también llamarnos Al 561 21 21 Yo soy Alejandra Ríos Nos vemos en una próxima Emisión Hasta entonces A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Gracias por ver el video.